Delirio Ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí Me tienes que dar una buena razón para yo poder comprender Él no te toma a ti, mi amor, y sientes que a mí te ven Él ni siquiera te toca y abraza y ni te besa ya porque tú ves Él tiene otra amante oculta y aparte de ti, él va a ser lo dejo Abre los ojos, baby, I'm consuming my app Abre los ojos, mujer, y ven a mí, quédate Abre los ojos, baby, girl, más no sé qué te gusta a ti Déjame enseñarte what you love y lo que es amar sin fin Y soy yo, el que te ama tiene amor sin traición Sabes que cometiste ese rock and roll Dice de corazón que no fue tu intención Jube con sentimientos Come to me You know he ain't good for you You know that you love me Let me show you what my love is about Ven a mí Sabes que no llamo a ti Sabes que me quieres No olvidarte de una noche y sufrí Come to me Ven a mí Come, come to me Ven a mí Mi amor no tengo más paciencia Ese programa requiere de mi cabeza No es solamente para caer las paletas Alvar una nota y irte Sin decir lo que sientes adentro Su infidelidad Fue lo peor No puedo creer ¿Qué te hizo? No es solamente Después de tanto sufrí Come to me You know he ain't good for you You know that you love me Let me show you what my love is about Ven a mí Sabes que no llamo a ti Sabes que me quieres No olvidarte de una noche y sufrí Come to me Ven a mí Come, come to me Ven a mí Delirios You know how his life is Sometimes you win, sometimes you lose I already know them There are music studios Panay de Dere Boss to Boss Entertainment Delirios 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 Gracias por ver el video.